Música Guanajuato, el piloto mexicano Benito Guerra perdió su vehículo debido a que este se incendió y muy probablemente se perderá el rally de Guanajuato que comienza oficialmente el jueves 8 de marzo. El accidente ocurrió luego de realizar las primeras rondas de prueba con su Skoda Fabia R5. Sin información confirmada, se cree que el fuego fue iniciado por un cortocircuito, en un vídeo que circula en redes se puede observar como los mecánicos trabajaban en el auto cuando el fuego inició, aparentemente no hay lesionados, sin embargo el auto de guerra quedó completamente destruido, también la carpa donde trabajaban y algunas herramientas. Benito Guerra Jr. compite en la WRC 2 que es una carrera complementaria al campeonato mundial de rally. El mexicano es bravo tener una buena carrera y en casa para poder continuar y en la pelea por el título de este año. Afortunadamente, ni el binomio ni sus mecánicos sufrieron consecuencias, gentileza de 100% rally paraguayo y grabado por Rally México Experience. pic.twitter.com barra l0 gt2 boy mundorally chile arroba mundorally barra baja cl 5 de marzo de 2018 en las redes sociales es el mismo Benito Guerra quien presumía su coche a pocos días del rally. y ahora manifiesta que se va a hacer todo lo posible por recuperarlo y no perderse este magno evento, estas sus palabras luego del incidente. Un día de test muy raro, positivo desde el punto de vista deportivo donde logramos estar en los tiempos pero amargo por cómo acabó el coche después de prender fuego por unos minutos. Afortunadamente el coche ya estaba en la carpa y nadie salió herido, vamos a echarle ganas a la reparación y espero que no nos perdamos la carrera de México. Esta nota incluye información de El Universal en esta nota, Guanajuato Rally Incendio Autopiloto Mexicano Benito Guerra.